Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Sábado 27 de enero del año 2024. ¿Cómo avanza de rápido esto, señoras y señores? Si va a comenzar un proyecto, hágalo ya. Si quiere progresar, comience hoy. Si va a hacer ejercicios, no lo deje para mañana. Hoy es el día en el cual se celebra el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, una tragedia que el mundo no puede olvidar. Sucedió un día como hoy, 27 de enero. Un día como hoy nació Wolfgang Amadeus Moxar. Y un día como hoy falleció Giuseppe Verdi. Efemérides correspondiente a este día 27 de enero del año 2024. Aquí arrancamos, amigos y amigas. Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia, cuyo presidente es el doctor Iván Leonidas Name Vásquez. Robinson Castillo es el jefe de información y prensa. Listos los comunicadores, hombres y mujeres trabajando por las noticias que se generan en el poder legislativo del país. Sean todos bienvenidos. El Senado de la República rindió un homenaje póstumo a la senadora Piedad Córdoba Ruiz, recientemente fallecida en la ciudad de Medellín. Su cuerpo fue velado en cámara ardiente en el Salón de la Constitución. Allí el presidente del Congreso, Iván Name, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, la vicepresidenta Francia Márquez, colegas congresistas y centenares de colombianos tuvieron la oportunidad de despedir a esta incansable mujer luchadora por más de 40 años en la actividad pública a nivel nacional. Los comunicadores Geraldine Ávila y Alexander Arisa estuvieron en el cubrimiento de esta información. Buenos días, Alexander y Geraldine. Con una trayectoria de más de 20 años como congresista y toda una vida de luchas por los derechos de las minorías étnicas, raciales, sexuales y en materia de derechos humanos, el Senado de la República despidió esta semana a la senadora Piedad Córdoba Ruiz. En un homenaje en cámara ardiente, la mesa directiva del Senado le dio el último adiós a la senadora quien participó en uno de los sucesos más importantes de la historia de Colombia, como lo fue la liberación de los secuestrados. Sus compañeras de bancada del Pacto Histórico, las senadoras Aida Bella y Gloria Flores, destacaron las virtudes de la excongresista en el trabajo por Colombia. Todo tengo que reconocer a una mujer valiente, una mujer que nunca retrocedió en la lucha, especialmente por la paz. Una mujer a veces incomprendida, pero realmente una persona que nos hará muchísima falta en Colombia. Piedad nos conocimos en la causa de los derechos humanos, de la defensa de la vida. Me acerqué mucho con ella después del secuestro, nos encontramos en el exilio, ella en Nueva York, y desde ahí todas las causas de piedad fueron acompañadas en los territorios, su lucha por las mujeres, por los afro, por los indígenas, pero especialmente la titánica gesta que hizo para la liberación de los secuestrados y secuestradas, que permitió abrir las compuertas del acuerdo de paz del Estado con la ASFAR. La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, también elevó su voz y resaltó el trabajo de Piedad Córdoba por las negritudes del país. Como vicepresidenta de la República de Colombia, siendo una sobrina, como decimos en nuestro territorio, de una mujer tan valiente, tan aguerrida, tan luchadora como Piedad, sentimos un dolor profundo en nuestro ser, como pueblo negro, pero como mujeres negras. Que ella siguió el legado de los ancestros y las ancestras por romper las cadenas de la opresión, por romper las cadenas del silenciamiento, porque fue una mujer que jamás se cayó, una mujer que jamás guardó silencio, y eso nos lo enseñó. También hablamos con el ex senador e hijo de Piedad Córdoba, Juan Luis Castro, donde nos habló de una faceta de su madre, más allá de la mujer política. Generosa, amorosa, lo daba todo. Un ser espectacular, un ser humano espectacular en persona. ¿Qué enseñanza le deja usted? Amar sobre todas las causas, amar, amar a todo el mundo, amar. ¿Ese mensaje que ella dejó para la paz debe ser continuado? Total, total. La paz es la única salida. ¿Ese mensaje para los colombianos que no conocimos a Piedad Córdoba y que de alguna manera debería? Yo creo que uno conoce a las personas por sus actos, que miren los actos de ella, los actos, sus hechos. Ahí siempre detrás de cada acto hay una historia, hay algo simbólico, y yo creo que ahí es donde hay que enfocarse. La senadora Jael Quiroga habló de la lucha constante a la que la fallecida senadora Piedad Córdoba se enfrentó, pero además del legado que deja para la paz. Toda una trascendencia ha creado Piedad Córdoba. Ninguna mujer en la política ha resistido tanto, resistido tanto en todos los sentidos, para abrirse camino como mujer, como negra, como disidente, porque esta sociedad y este Congreso son godos, conservadores en la palabra. Y toda su pelea fue esa. Venía al Congreso y a la vida a transformar, que es lo que nosotros estamos haciendo en este Congreso. Desde el equipo de voces del Senado despedimos a la congresista Piedad Córdoba. Paz en su tumba. Enviar un mensaje de unidad en medio de la diferencia y esa unidad a que está dirigida, a que construyamos un mejor país, porque todos y todas somos colombianos, así pensemos distinto. El mensaje es eso. Están escuchando Voces del Senado. Abordamos con el senador Carlos Julio González Villa un tema que tiene que ver con la salud mental en Colombia, el modelo de educación en nuestro país y por qué somos tan violentos e irascibles. Es nuestro invitado aquí en Voces del Senado en un programa especial. Es psicólogo de profesión y sí que se necesita de la psicología en los momentos actuales de la sociedad. ¿Cómo aplica su profesión a la política? Me formé en la Universidad Javeriana, efectivamente, psicología, posteriormente, psicología clínica y psicoterapia y en trauma complejo. Un país como el nuestro, que tiene 9 millones de personas en condición registrada de víctimas. Un país que ha vivido más de 50 años de un conflicto interno armado difícil, cruel, doloroso. Un país con tantas bondades y con tanto talento, pero que no ha podido desarrollar algo que se llama un concepto de unidad nacional e identidad patria. ¿Afectan el desarrollo normal de una sociedad? ¿Por eso es que hay tantos conflictos a nivel de patria? Es que tenemos algo que se llama, y esta palabra me parece muy importante colocarla aquí, desesperanza aprendida. Amplíe el concepto de desesperanza aprendida, doctor Carlos Julio. Pareciera que tantas décadas de violencia y tantas décadas de dificultades como convivencial, convivencialidad, han traído como consecuencia una sociedad desesperanzada, una sociedad que ha aprendido de la desesperanza, una sociedad donde es más fácil ver lo negativo, lo positivo. ¿Cómo cambiar ese patrón de agresividad que impera dolorosamente en el país, doctor? Educación, educación. Si empezamos hoy, vamos a ver los resultados educados en las dos o tres próximas generaciones. No en la próxima, en las dos o tres próximas generaciones. Educación. Ese es un tema que tiene que ver con la educación, ojo, no la educación formal ni la educación escolar. ¿Qué tipo de educación para adentrarnos en el tema? La familiar primero. La primera educación es la familiar. La primera educación, y la más fuerte y relevante, se da en el vientre materno, en la aceptación, en la ternura, en la oportunidad de relacionarse con su bebé desde el vientre materno. Se consolida en los cinco primeros años de vida y son fundamentales porque es donde se desarrolla la identidad. Los patrones del desarrollo humano están ahí. Y en los primeros diez años de vida, que incluye ya la educación familiar y la educación escolar, donde se hace ese tránsito, se generan tres escenarios fundamentales que son dimensiones que nos relacionan todo el tiempo. Poder, jerarquía y autoridad. Y sobre esos tres principios vamos a caminar todas nuestras relaciones humanas toda la vida. Ahí se desprende autoestima y autoconcepto. Y de ahí se desprende desarrollo del proyecto de vida que le llamamos guión de vida. Educación familiar, educación escolar, incluyendo inteligencias múltiples, inteligencia emocional, que es una palabra que estamos escuchando mucho últimamente. Le recomiendo leer a Daniel Goleman un libro que se llama La Inteligencia Emocional y a Miguel de Subiría un libro que se llama La Afectividad Humana para comprender por qué es necesario que demos introducción de competencias afectivas y socioemocionales desde la educación familiar, escuelas de padres de familia, estamos esperando su reglamentación y desde la escuela formando maestros y generando espacios para la formación de estas inteligencias. Dice usted en su intervención que la génesis pasa por el tema familiar, infortunadamente hoy nos toca vivir con familias disfuncionales. ¿Cómo cambiar ese rol? ¿Cómo fortalecer el tema familiar, doctor Carlos Julio? Primero, pues cuando la sociedad le apunta a la construcción de la familia como eje central de una sociedad, se empiezan a producir patrones que muestran la relevancia de la familia. Hemos perdido la capacidad de estimar y dimensionar la importancia de la familia en la construcción de la realidad, en la construcción del desarrollo emocional, en la construcción de la búsqueda del sentido y el significado de la vida. Lo hemos ido perdiendo y como consecuencia de eso, hoy tenemos efectivamente lo que usted denomina muchas familias disfuncionales, familias en donde lo que anclan es violencia intrafamiliar, intolerancia, falta de respeto, falta de comunicación, ausencia de interés mutuo, apatía. La gran pandemia del siglo XXI es la soledad, la soledad de los niños. Está pasando, entre otras cosas, algo tremendamente grave que no lo estamos apreciando en este momento como sociedad. Usted y yo, estoy seguro, Pepe, jugamos en la calle, jugamos al frente de nuestras casas, íbamos a jugar en futbolín, seguramente jugamos los juegos propios del vecindario y teníamos mucha actividad física porque era lo propio. Hoy no, hoy la sedentariedad está consumiendo la vida de los niños y la exposición extrema a estos aparaticos electrónicos que pueden ser buenos, bien utilizados y canalizados, pero no tanto cuando se abusa de ellos, está generando una sociedad que está cambiando inclusive los parámetros de la comunicación consigo mismos y con los otros. por eso la pandemia del siglo XXI es mundial en la soledad de los niños y de los jóvenes de hoy. Es tan fuerte esto que los parámetros de comunicación incluso en la afectividad, en las relaciones sentimentales, afectivas, están transformándose de tal manera que estamos tratando los científicos del comportamiento humano de entender cómo está tramitándose y cómo está esto migrando hacia nuevos estilos de comunicación humana. A ustedes muy amables, gracias por acompañarnos, nosotros nos reencontraremos en cualquier instante, bienvenido siempre senador. A usted Pepe, gracias. Están escuchando Voces del Senado Ahora con un solo clic puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta presentó un balance de lo que ha sido su trabajo en la Comisión Quinta del Senado de la República y la proyección para lo que será la nueva legislatura. Informa Diana Morales. Buenos días para todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora con nosotros. Estuvimos hablando con la senadora Isabel Zuleta del partido Pacto Histórico quien nos da un balance general de lo que fue su gestión durante este periodo legislativo y los resultados de sus iniciativas. Escuchemos. Muy contenta de haber avanzado en temas ambientales estratégicos para el país como esta ley de pasivos ambientales de la cual estamos ya en la fase de reglamentación en la exigencia en la exigencia que se hace ya en la ley en el marco de la ley de los procesos reglamentarios y sobre todo una ley es como un bebé que uno lo ve nacer lo ve transformarse en los distintos debates en las distintas discusiones en los procesos con las comunidades con los empresarios con los distintos actores y ya verla en el proceso de reglamentación es para mí un orgullo tenemos otras leyes en las que hemos avanzado en primer en segundo debate en distintos niveles pero sobre todo lo más importante es haber promovido un proceso de legislación participativa que me tiene muy contenta más allá de cuántos proyectos hemos presentado cuántos hemos sacado a flote puedo garantizar que todos los procesos que hemos hecho desde esta curul son participativos Informó para Voces del Senado Diana Morales Balance de la legislatura que presenta el senador Didier Lobo del Movimiento Cambio Radical del Departamento de El Cesar El balance del periodo legislativo que terminó en el año 2023 fue positivo para el senador Didier Lobo Chinchilla segundo vicepresidente del Senado de la República desde su comisión y en plenaria del Senado lideró y apoyó proyectos que son de gran relevancia en temas medioambientales para el país También nos habló acerca de las reformas que llegan este año al Senado de la República Escuchemos al senador de Cambio Radical Bueno, yo creo que un balance importante en este periodo legislativo tuve la oportunidad de recibir el respaldo de más de 100 congresistas que me dieron la oportunidad de hoy ser vicepresidente del Congreso donde sacamos importantes iniciativas tanto en la Comisión Quinta iniciativas de transición energética proyectos como el Ciénaga de la Zapatosa y desde la plenaria donde hicimos un gran acompañamiento al presidente al doctor Iván Námez pero también logramos encontrar consensos con los diferentes partidos gestando las reuniones de voceros de bancada todos los martes yo creo que el balance es importante a través de independiente de las dificultades que se presentan en cada periodo el periodo que inicia en el 2024 es un año va a ser un periodo trascendental se vienen grandes reformas que no tuvieron la oportunidad de ser debatidas en este periodo que en el Senado que ya pasaron en Cámara y que efectivamente iremos a dar los grandes debates como los está esperando el país para Voces del Senado Geraldine Ávila Si quieres estar al día de toda la información legislativa te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión el noticiero del Senado Balance de la Comisión de Derechos Humanos hablamos aquí en Voces del Senado con el doctor Ariel Ávila la información con Enrique Castañeda En Voces del Senado nos acompaña el senador Ariel Ávila senador Ariel Ávila ¿qué proyectos vienen para el año 2024? Mire básicamente una cosa son los proyectos de los senadores como el caso mío y otra cosa son los proyectos que van a marcar el Senado yo creo que el Senado se va a ver casi que paralizado nuevamente por la reforma a la salud que ya pasó de Cámara un viacrucis que duró más de 300 días y ahora entra en el viacrucis de Senado Comisión Séptima y luego Plenaria y tenemos la discusión de la reforma pensional que también yo creo que va a ser de mucho debate esa ya pasó de Comisión Séptima y viene ahora Plenaria de Senado y quedan varios proyectos por discutir por ejemplo ley ordinaria la jurisdicción agraria la ley estatutaria ya pasó de Senado ahora va a Cámara de Representantes y en general si el gobierno va a presentar ley de sometimiento o no y lo que vaya a pasar con reforma laboral que ya se aprobó en Cámara su discusión en Comisión y ahora viene para Plenaria sobre los proyectos ya propios hay unos cuatro proyectos sumamente interesantes logramos sacar básicamente la creación de la Comisión de Paz de Plenaria y Senado y ahora va a Cámara nos lo apoyó mayoritariamente por unanimidad del Senado de la República dos viene el proyecto de discusión sobre la reglamentación del lobby que históricamente pasó de forma histórica en la Comisión Primera viene a Plenaria de Senado tres vamos a ver qué va a suceder con la ley de sometimiento que eso va entraría por Comisión Primera de Senado y que marcaría mucho de lo que vaya a pasar en esa Comisión Primera y cuatro vienen unos temas para el partido muy importantes en los temas de derechos de los animales o los seres sintientes un tema que está sobre la mesa para los colombianos es el tema de ELN estos procesos que se están llevando con ellos en el tema del ELN yo creo que la crisis producto del secuestro del señor Luis Díaz que fue aterradora además está zanjada está zanjada porque el gobierno y el equipo negociador del gobierno logró un avance súper importante y es que lograron básicamente que el ELN suspendiera la práctica del secuestro y eso va a permitir sustancialmente que la imagen del proceso de paz mejore y que yo creo que comencemos ya sobre la agenda que se había diseñado por parte de la mesa de negociación esa agenda significa participación de la sociedad civil y los temas de acuerdos parciales que yo espero que eso se avance muy rápido porque tiempo no hay senador muchísimas gracias por estar en voces del senado a ustedes muchas gracias con el ánimo de socializar el tema de las regiones autonómicas en los diferentes sectores del país el presidente de la corporación Iván Name Vásquez llevó a cabo en la ciudad de Bucaramanga la audiencia pública denominada regiones autonómicas una salida para el desarrollo la riqueza y la paz en Colombia el evento que contó con la participación de diferentes actores de Santander fue una ventana para escuchar la propuesta del presidente del senado Iván Name quien manifestó la importancia de realizar cambios en el modelo de regiones porque este es un estadio grande donde empiezan a ponerse de pie las voces y las fuerzas sin distingos sin banderías políticas y electorales nos une nuestro pasado conjunto la democracia intocable que defenderemos con nuestra propia vida frente a cualquier intento anarquista que quiera alterarla el presidente del congreso os dice hoy aquí el senado estudiará los temas fallará y decidirá con la sabiduría que representa su constituyente popular igualmente el presidente del senado Iván Name fue enfático en que desde el legislativo se trabajarán por las reformas que el país necesita pero con el detenimiento y la mesura que permita elegir una ruta que más le convenga al país confiamos y creemos en la buena voluntad en la proposición destinataria de estas reformas reformas y tiempos de cambio que necesitamos y requerimos pero que tenemos que examinar cuáles y cómo convienen en el congreso empezaremos pronto a estudiarlas y a definirlas hoy aquí estamos con los santandereanos definiendo una ruta la ruta propuesta y ya consignada de las regiones autonómicas como una de las opciones dentro de la necesaria reconsideración del modelo centralista el alcalde de Bucaramanga Jaime Beltrán se refirió a los principales problemas que atraviesa la ciudad y los desafíos que tienen atender las necesidades de sus habitantes pues manifiesta que se necesita respaldo en materia fiscal y cuando voy a mirar qué puedo hacer con esos ingresos corrientes de libre destinación es muy poco las grandes obras no las puedo hacer ahí dependo del gobierno nacional y si eso es un municipio de categoría especial cuánto cuánto le cuesta un municipio de categoría sexta quinta es muy complejo estamos literalmente dependiendo 100% de que el gobierno nacional nos dé y a veces parece una actitud de mendigar dentro de los asistentes el senador liberal por el departamento de Santander Miguel Ángel Pinto hizo un llamado para que el gobierno de turno no sólo descentralice las funciones de las regiones sino también descentralice los recursos lo dijo el gobernador de Santander aquí tenemos que asumir funciones pagos con los recursos propios igual lo hacen los municipios el gran problema y en lo que nosotros hemos estado trabajando y tenemos que trabajar desde el congreso de la república de la mano de nuestro presidente y en eso yo lo voy a acompañar es que no pueden haber descentralización de funciones del gobierno nacional que se despoja cada vez más de esas funciones pero no suelta los recursos y tienen y quedan los entes territoriados amarrados al gobierno de turno desafortunadamente sólo invierten en los departamentos donde le votan la senadora del pacto histórico Gloria Flores expresó que uno de los compromisos del actual gobierno en el plan nacional de desarrollo es realizar un reordenamiento de los territorios que en vez de divisiones brinde alianzas y conectividad nos plantearon divisiones territoriales administrativas con los ríos y los ríos nos unen hoy este gobierno y este plan de desarrollo plantea el reordenamiento territorial como uno de los ejes fundamentales alrededor del agua y lo vemos en un ejemplo concreto el Magdalena Medio Yondón Antioquia Barranca Bermeja Puerto Wilches Cantagallo son esta es una región que une el río Magdalena hay una cultura ribereña hay unas lógicas económicas sociales y culturales que se han roto en unas divisiones político-administrativas que no tienen que ver con esas realidades sociales culturales políticas incluso históricas de nuestro país El presidente del Senado continuará adelantando audiencias públicas a lo largo del país para dar a conocer el modelo de regiones autonómicas Alexander Arisa Voces del Senado Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia En Twitter Instagram como Senado GovCo donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco Gracias por acompañarnos una vez más aquí en la Radio Nacional de Colombia Este es Voces del Senado el programa que llega a todos los rincones de la patria que recorre la geografía nacional llevando la información legislativa para que usted conozca qué es lo que sucede en el Congreso de la República Mañana tenemos una nueva cita aquí en la Radio Nacional de Colombia Hasta entonces Permiso